Natalia, deja el brazo relajado, como muerte y no te muevas, con dietería, sopla, sopla. Estos han sido de los primeros niños en vacunarse contra el coronavirus, algunos acompañados por un familiar. Ahora deben esperar ocho semanas para la segunda inyección. En total, 159 centros educativos de la comunidad valenciana ya han recibido la primera dosis. Iniciaremos la campaña de vacunación en los coles, en los centros educativos, en dos fases. Es una primera fase antes de las vacaciones de Navidad, donde vacunaremos a los niños de 11, 10 y 9. Y en la segunda fase, después de las vacaciones de Navidad, los niños que van desde los ocho hasta los cinco años. Todos recibirán la vacuna de Pfizer adaptada. Eso sí, hay requisito la entrega al centro de una autorización previa por parte de los padres o tutores. Sus dosis contienen un tercio de la que se ha administrado adultos. La campaña avanza con un ritmo muy veloz. Necesitamos un minuto por niño, más o menos, o sea, que es rápido. Rápida y exitosa, porque las cifras de inmunización en esta etapa son muy altas. Hemos tenido un 72% aquí hoy. También pensar que hay gente que ya está de viaje por las fechas que son y estas cosas. Pero yo estoy segura que en la segunda vuelta, una vez que se termine con el proceso, habrá más gente que se vacune. Nos ha pasado con los adultos. Unos resultados eficaces que son clave para ganar la batalla contra el coronavirus. Parte del éxito corresponde al personal facultativo, enfermería y apoyo logístico que se desplaza a los centros educativos. Acercarnos a los centros educativos implica para los sanitarios movilizar muchos recursos, muchos profesionales que llevan realizando la labor ingente desde hace más de año y medio. Y que seguirán cumpliendo para garantizar la accesibilidad y la protección de los más pequeños y su entorno.